Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes, un día más en Pepe López Analiza, sin censura, el nuevo canal, ya que como todos saben, el anterior canal con 35.000 personas, ya que nos relacionábamos, pues fue echado abajo por la dictadura de YouTube. Y he abierto un nuevo canal, hemos abierto un nuevo canal y bueno, pues va por 6.000 y pico suscripciones ya, que espero que se multipliquen, que de forma rápida, no por cuestión personal, sino por cuestión de que así nos informamos unos con otros. Yo intentaré sacar toda la información a día posible, pero después en el chat leo mucha de la información que ustedes, que todavía me pasa. Por eso les pido que se suscriban al canal y que recomienden a aquella gente que ustedes creen, recomienden que se suscriban también, para así ser, a ver si llegamos ya a esas cifras que teníamos, que es tan importante. Vivimos en un país ya de tarados, de locos, yo cada día estoy más convencido, y lo peor es que nos están volviendo locos aquellos que nos queremos sanos, porque nos están volviendo locos. Ya vemos normal que la inmigración nos invada, que vayan en grupos, que jueguen al fútbol, en los centros de hotel que están, que tengan una vida genial y tal, y lo vemos normal y tal. Pero también es normal que nos permitan no estar sentados en un bar más de cuatro personas, una familia aquí con su madre, con su padre, y después al lado los primos, los hijos en la mesita de al lado, como seres apestosos, como si cuando se levanten de ahí del restaurante no se fuesen a meter todos juntos en el coche, los seis. Pero lo vemos hasta normal, o sea, ya vemos normal todo, o sea, lo vemos natural. Han naturalizado la barbarie, han naturalizado los disparates, y nosotros somos cómplices de ellos, porque como somos muy obedientes, pues somos cómplices de ellos. Vemos como, yo qué sé, como el rejón, o sea, el niño probeta, este ser vomitivo y despreciable, que se mamó una beca durante años, que no devolvió un duro, y aquí no pasa nada. O sea, ladrón de beca, que no pasa nada. Ahora mete al padre, el jubileta, un jubileta ya comunista como el hijo, lo mete en el Consejo Asesor de Europa, por medio de la Comunidad de Madrid, por la cuota que tiene más Madrid, o Podemos, B, o la madre que los parió. Es a cobrar el fulano 4.000 euros, que es el que va a proponer, propondrá, cómo se distribuyen los fondos europeos. Ah, el padre rejón, no pasa nada. Dentro de dos o tres días, ni yo me acordaré de eso. Acaban de detener en Hospitalé a Núria Martín, del Partido Socialista, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Cataluña. Gobernando el Partido Socialista 40 años, 40 y pico de años gobernando en Cataluña. En Cataluña no, en este caso en Hospitalé. La trancan, la mandan a llamar a la comisaría, porque están tomando declaraciones por el primer teniente alcalde y por el Consejo de Deportes, porque se han mamado lo no ha habido ni por haber, y todo lo que ha prescrito ya, ¿no? Los cientos de millones de euros que han prescrito, la llaman a ella como testigo, le toman declaración y cuando le toman declaración, están tan sobrados, son tan sobrados, o sea, viven, como creen que viven ya en el chavismo absoluto y son intocables, que al final hace una declaración, maravillosa la declaración, y la meten en Chirona porque la detienen en la misma comisaría. No se preocupe, lo verán en algunas redes sociales y tal, Ferreras el Oso y toda la basura, Don Piso, el Guayomi este, el Feo, ni ninguno de esos, eso no, en la uno ni se les ocurra, con cinco consejeros de Podemos, cuatro del PSOE y uno del PNV, imagínense lo que es Televisión Española, o sea, el nido de ratas que es Televisión Española, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Ahí no lo verán. No pasa nada, van a Valencia, mandan de Canarias emigrantes a Valencia, en Valencia mandan un avión, en Canarias tenemos cerca de 20.000, mandan el avión y cuando llega el avión eran 15, 16, que iban en el avión, los cogen, les hacen la prueba del COVID y dos están contagiados del COVID, de 16, dos, ¿de 20.000 cuánto? La regla de tres esa, ¿cómo será? Si eso es por 16, ¿de 20.000 cuánto? Están purulando, jugando partidos de fútbol, viviendo como reyes, porque no se les puede retener, y retener en hoteles de cuatro estrellas, más de 72 horas, y aquí no pasa nada, nada en absoluto. Se presenta en Madrid un atracador de bancos, un tipo que atraca bancos, se presenta a las elecciones de candidatos de Podemos, y gana. Podemos tiene asesinas, tiene la gente más corrupta, bien por ver, maltratadores, violadores, de todo, le faltaba un atracador de bancos, un profesional, un delincuente profesional, se presenta, y ves en las tertulias de la televisión, ya cumplió su pena, fue una cuestión de juventud, sí, sí, la verdad que sí, ya cumplió su pena, y fue una cuestión de juventud, amor, es que lo trancaron nada más que una vez atracando al banco, a lo mejor había atracado 11 antes, el que pagó es por el que lo trancaron, no, atracador de banco, naturalizado. Ven en la 13 mismo, en esa televisión infecta de los nazis obispos catalanes, ven ustedes como a un viejo roñoso, la meculo del Partido Socialista, dice, ya cumplió su pena, ya cumplió su pena, un atracador de banco, representante del pueblo, va a ser el candidato a las elecciones en Madrid por pudriemos, porque no tiene otro calificativo. Y aquí no pasa nada, y aquí seguimos con lo mismo. Aquí llegamos, unos militares, a mí me es que, cuando inclusive gente buena, habla de jubiletas a los militares, hay un tuit que puso una persona, que yo la consideraba sensata, diciendo, se fueron a escandalizar porque unos viejetes militares que se tienen que cambiar los pañales, tienen un whatsapp y estaban entre ellos intercambiando. Miren, vamos a dar las cosas claras, porque a veces las cosas buenas de las clara. Esos que llaman jubiletas, a esos militares jubilados, entre ellos 45 generales, toda esa gente, cerca de 600 personas que han firmado un manifiesto dirigido a su majestad el rey, diciéndole que España está en peligro, tienen más huevos, eso, que tienen 70 años, que todos nosotros, garantizados, están cobrando su paga, están tranquilitos ahí, dicen, para lo que me queda de vida, me voy a complicar la vida, no es por su amor a España, por su amor a España. Y voy más lejos. Tienen mucho más huevos que todos los que están en activo. Diez millones de veces más huevos que todos los que están en activo. Así que, traten con respeto a gente de honor. Hay que tratar a la gente de honor, como estos que han firmado ese manifiesto, hay que tratarlos con respeto. O sea, no nos olvidemos, ¿eh? Por intentar decir, bueno, es que dijeron unas cosas que no son propias y tal, y son unos viejitos, no, no, por justificar... No, 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 no. Son gente con honor, que es la diferencia de muchos de los que están vistiendo uniforme ahora, y cuando pasa Margarita Robles, Doña Flemón, se le tiran y le lamen el zapato. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio, porque terminamos faltando el respeto a aquellos, aquellos que han dado su vida por la patria. Terminamos haciendo eso, porque como los medios, y los medios pavosos de la derecha repugnante, burguesa asquerosa, siguen intentando, pues... Yo no fui, yo no fui, porque es eso. O sea, yo no fui, yo no fui. Tiene que justificarse. Te da un discurso a la izquierda, se lo compras como un tiro. Lo engulles como un tiro, el discurso que da para que no te llamen fascista. O sea, esos son los medios estos, ¿no? Los medios, la mayoría de ellos, tipos infiltrados como el Maruenda, que de a tres medios nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde sale la razón. La razón es el... Bueno, si sale una noticia, la voy a medio modelar para que tampoco sea tan dura esta ahí, ¿no? Lo que llaman en Argentina los tecos, ¿no? Ocupar un espacio que no les pertenece. Y por último, no nos asombremos, ¿eh? No tardará mucho, no sé, no tardará mucho. Ya han visto que en Alicante hoy, pues, ha sido detenido un musulmán marroquí por violación. Ya se están dando los casos, ya han pasado la siguiente fase. La primera fase era, pues, estoy en el hotel, tranquilito, ando a comer, me dan dinerito para ir a comprar las tiendas, para cortarme bien el pelo, pim, pim. Pero ya empieza el proceso que vemos en todos los países. En Suecia, por ejemplo. Donde es un estado fallido ya. Un estado musulmán, Suecia. Lo pretendían hacer con Polonia, con 8 millones, 9 millones de habitantes. Pretendían, dicen, no, aquí no entra un solo emigrante. Ni uno. Ni regular, ni irregular. Aquí no entra, porque estaban intentando invadir Polonia. Estaban intentando invadir Polonia. Pero aquí somos buenos. Aquí somos gente maravillosa, gente abierta, de corazón. Entonces tenemos que... Claro, hasta que nos toque. Ya cuando nos toque, como a la de Podemos, como a la mugre esta de Podemos, que los ocupa derecho a la ocupación. Le ocuparon la casa y está volviéndose loca denunciando por qué le ocuparon la casa. Hasta que te toque. Eso es hasta que te toque. Y les decía que no nos extrañemos, nos tardarán mucho, en que Podemos y el PSOE buscarán un George Floyd. No se preocupe. Lo que ocurrió en Estados Unidos, la hecatombe, manifestaciones muertos de todo, a vida y por haber, porque fueron detener a un tipo de raza negra. No voy a juzgar si se extralimitó el policía o no. No lo sé. La justicia americana lo dirá. Era delincuente. George Floyd no era un angelito de Dios, o sea, que iba por el mundo diciendo amor y paz. Era un delincuente con 14 detenciones. Entonces, aquí está buscando un George Floyd para justificar la emigración. Aquí buscarán la fórmula de que haya una víctima de los inmigrantes ilegales. Aquel que entra a un país ilegalmente es un delincuente. Lo dice el Código Penal, no lo digo yo. Lo dice el Código Penal. Buscarán a uno, harán algo para tener un George Floyd aquí y justificar la inmigración, la invasión que nos están haciendo. Y si no el tiempo, veremos si tardará mucho en ocurrir eso. Yo estoy seguro que no tardará mucho. Esto lo tienen todo ideado. Todo ideado. ¿Y saben lo que les digo? Que muchos los entenderán y dirán ¡Ah, injusticia! Estos los emigrantes vienen aquí y los maltratan. Ya están hablando periódicos que se supone que son de derechas de que van a meter en un campamento en Gran Canaria donde tienen las chapas y las paredes tienen humedad. No, no, no. Hay que meter los hoteles de cinco estrellas para que se lo cuenten a los que se quedaron en África. A 200 millones hay que decirle oye, que estoy viviendo aquí en un hotel de cinco estrellas que me dan comida, casa, ropa y buen trato. Hay que hacerlo porque así nos vienen todos. Claro, y el 70% de los canarios jóvenes que están parados pues tendrán que emigrar para Venezuela otra vez legalmente, legalmente como lo han hecho. O tendrán que irse a buscar a Alemania a la vida o sabrá Dios nos aceptarán en algún sitio porque nos están invadiendo y le estamos haciendo el efecto de llamada. Les encanta Podemos. Verán que la ley no saldrá muy tarde. Queda todavía cerca o tres años quedan para las próximas elecciones. Todos estos que han venido votarán y van a votar a quien a su amo a aquellos que los han legalizado. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y les repito suscríbanse al canal a ver si damos un tirón ya para arriba y cada vez somos más. Hasta la próxima. ¡Gracias!